La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, ocupó con fines de extinción del derecho de dominio 16 inmuebles que pertenecerían a cabecillas e integrantes de las redes de narcomenudeo, los Yayas, los Pitufos, los Rangas y los Maecha, quienes delinquen en el sur y occidente de Bogotá. Las diligencias se realizaron en las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, San Cristóbal, Fontibón, Bosa y Usaquén. Según se logró establecer, los predios habrían sido utilizados para almacenar sustancias ilícitas que luego serían distribuidas en entornos escolares, parques y sitios de esparcimiento nocturno. En desarrollo de las acciones penales contra las referidas organizaciones delincuenciales, las autoridades incautaron distintas cantidades de fentanilo, cocaína, marihuana y 2CB, entre otras sustancias. Por esto, una fiscal adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre los bienes afectados, cuyo valor se acercaría a los 10 mil millones de pesos. Las propiedades fueron entregadas a la Sociedad de Activos Especiales para su administración. La Fiscalía habla con resultados.